Este año Microsoft ha dicho que su conferencia del E3 será una de las más importantes de su historia y teniendo en cuenta que Sony no asistirá, que Nintendo hablará de sus próximos lanzamientos y que la nueva generación está al caer, seguramente estemos ante la conferencia más importante del E3 2019. Lo primero que se ha confirmado es que la conferencia durará unas dos horas, tiempo en el que se presentarán una gran cantidad de videojuegos, veremos abundante gameplay, se confirmarán fechas de lanzamiento y, lo más importante, conoceremos los primeros detalles técnicos de la nueva Xbox. A partir de ahora, todo lo que vamos a repasar se basa en información facilitada por la propia Microsoft, pero también filtraciones de gran veracidad que, como siempre, se producen días antes de la feria. Los primeros títulos confirmados eran muy previsibles, pero esto nos resta un ápice de interés, ya que veremos nuevo contenido de Gears of War 5 y el nuevo Ori. Halo Infinite, que se rumorea será cross-gen con la nueva Xbox, mostrará gameplay por primera vez durante el E3 2019, algo que también sucederá con otros títulos First Party, como Fable o el esperado Battletoads, de los cuales también esperamos saber su fecha de lanzamiento. Además, según las últimas filtraciones, Rare también mostraría su nuevo proyecto, aunque desconocemos con qué nos van a sorprender. Finalmente veríamos por primera vez el nuevo Perfect Dark, un título muy esperado y que dará el salto a la tercera persona. También se ha filtrado que Ninja Theory, estudio recientemente adquirido por la compañía norteamericana, presentaría una nueva IP que saldría en algún momento de 2020. Igualmente, Obsidian, compañía que también pertenece ahora a Microsoft, enseñaría nuevo contenido de The Other Worlds, además de dar la fecha definitiva de lanzamiento. Si hablamos de compañías externas, se ha comentado que Capcom podría presentar su siguiente gran proyecto, siendo los rumores más fiables la llegada de Resident Evil 8 o el esperado remake de Resident Evil 3. Sin embargo, uno de los títulos más esperados de la conferencia es Cyberpunk 2077, el cual ha confirmado que estará presente y que podremos ver nuevo contenido jugable, además de que posiblemente se desvele la fecha de lanzamiento. Aunque las especulaciones son infinitas, lo cierto es que el resto de rumores que están en el aire son, a día de hoy, poco probables, aunque en el E3 puede suceder cualquier cosa, de lo que sí estamos seguros es de que Microsoft volverá a apostar muy fuerte por aumentar el número de estudios internos, siendo el rumor más fiable a día de hoy que compre en Relic, compañía que actualmente trabaja en Age of Empires 4. Otra de las compras sería IO Interactive, padres de la saga Hitman, que además aprovecharía en el momento para presentar su nuevo proyecto. Otro rumor muy interesante es que Microsoft está buscando afianzar su relación con los estudios japoneses, y se rumorea con la presentación de una nueva IP de Platinum Games, algo que ilusionaría a los usuarios tras el cancelado Scalebound. Después de dejar claro que el catálogo de Xbox saldrá muy reforzado del E3 2019, quedará tiempo para que Microsoft anuncie por todo lo alto su nueva consola, y aquí los rumores apuntan en varias direcciones, ya que se presentarían dos diferentes. La primera sería el buque insignia de la marca, y algunos ya la han nombrado como Xbox Infinity. Esta nueva consola tendría una potencia de 11,1 Teraflops frente a los 6 de Xbox One X. También iría equipada con una CPU AMD de última generación, 24 GB DDR6 y 4 DDR4 de RAM, refrigeración por vapor y almacenamiento híbrido, con un SSD de 256 GB y un disco duro tradicional de 2 TB. El precio de esta nueva máquina Premium sería de 499 dólares y llegaría en algún momento de 2020. La segunda Xbox sería una versión reducida y más simple de la anterior. En términos de potencia tendría 5 Teraflops, a medio camino entre Xbox One X y PlayStation 4 Pro. A nivel técnico montaría 18 GB DDR6 y 4 GB DDR4 de RAM, refrigeración por ventilador y un sistema de almacenamiento híbrido, con un SSD de 128 GB y un disco duro tradicional de 1 TB. Además, esta no contaría con lector Blu-ray 4K, por lo que sería únicamente para contenidos digitales y llegaría a un precio de 299 dólares. Como veis, la conferencia de Microsoft apunta a ser una de las más importantes de la historia de la compañía, por lo que no descartamos anuncios importantes sobre Xbox Game Pass y la retrocompatibilidad, ya quedan muy pocos días para saberlo, por lo que os animamos a seguirlo con nosotros en directo, el próximo 9 de junio, a través del canal de YouTube de Vandal. ¡Gracias!